¡Suscríbete al canal! Pero es todavía más alto que eso, no es tan bajito, es todavía más alto así que tenemos que ir hasta allí primero Como veis llevo ahora mismo la armada reina del punk, iré cambiando las armas de vez en cuando a lo largo del vídeo Y luego más tarde, después de conseguir la arma, os enseñaré también cómo pasar el puente entero directamente Que también lo necesitas para otra misión y además tenéis una cantidad de loot al final que es impresionante Ya os digo, después del puente lo que hay es otro cachito de puente pero lleno de tiendas de campaña del ejército Y dentro de las tiendas de campaña tenéis una cantidad de casas y de paquetes de salud que no os podéis imaginar Creo que hay unos 30 botiquines en total, una burrada así, hay muchísimos botiquines Incluso quizá más, podéis farmearlos allí también, todo lo que queráis O sea, con que salgáis y volvéis a entrar al juego que se guarda la partida entre comillas Ya podéis volver y conseguir otra vez todas las casas Se tarda un poquito por el hecho de que tenéis que ir un poco lento Tengo que decir que tenéis que ir con un mando para hacer esto Con el teclado por lo visto no puedo hacerlo Al menos yo lo he intentado con las dos cosas, con teclado y con mando Y no puedo conseguirlo con mando, o sea, con teclado Vale, este es el punto que tenéis que ir concretamente, vale, ya veis donde es Que es la primera... El primer tubo que digamos que conecta el puente a los pilares Simplemente os ponéis aquí encima, usáis el mando para ir caminando, vale Tenéis que ir caminando, no podéis correr, ni ir rápido Entonces tenéis que ir caminando muy despacito Ahora os pondré la camina rápida para que no os aburráis, pero bueno Tenéis que ir muy despacito, controlando mucho donde pisáis Y vais tirando recto, recto, recto sin parar Y llegaréis hasta arriba del todo Tengo que decir que marea mucho la primera vez Tendréis un miedo acojonante de caeros Pero no pasa nada porque pensad que abajo hay agua, vale Que no os mataréis, no pasará nada Tened en cuenta esto Con teclado, como el personaje no puede controlar realmente la aceleración Iréis demasiado rápido y os caeréis Vale, ya lo he intentado varias veces con teclado y no lo conseguía Pero con mando la primera me salió Así que tenedlo en cuenta eso Que si usáis un teclado O buscáis algún botón para ir muy lento Que no lo he encontrado sinceramente en opciones O usáis un mando Luego como veis simplemente escoged Tenéis que escalar hasta arriba del todo Con los andamios que hay aquí Bastante sencillito todo Y una vez arriba del todo Pues encontráis la sorpresa hijos de puta Bueno, surprise motherfuckers Que me encanta como lo dice en inglés Por el tema del vídeo Ahora os lo pondré aquí abajo Lo de surprise motherfuckers Por si no lo habéis visto Que es una escena de... Creo que la serie de Dexter Si mal no recuerdo A lo mejor me equivoco Como veis aquí tenéis unas... Unas cadenitas para poder ir pasando de un lado a otro Que en el otro lado simplemente hay una caja Que podéis abrir y conseguiréis un poquito más de luteo Esto pensaba que sabría pero no Conseguís una caja con más luteo Y podéis ir de un lado a otro Podéis ir de lo que queráis O sea que no os preocupéis que no tiene mayor que Tengo que decir que yo Personalmente Encuentro la manera más fácil de bajar Tirándolos directamente al agua No os mataréis No os haréis nada No os preocupéis por eso Pero si queréis poder bajar Igualmente con el bandami Y después por la... Por el tubo cadena Que digamos que engancha el puente con el pilar Yo personalmente veo mucho más Rápida y fácil El hecho de tirarte al agua y tomar por culo Pero eso obviamente va a gustos ¿Veis? Aquí tenéis un poquito de más luteo No es gran cosa Pero oye Un cuchillo que mete más Pues mejor que mejor Las vistas tengo que decir que son impresionantes Se ven todas las ciudades de aquí Y eso que tengo yo La distancia dibujada al 5% Que es el mínimo Si lo ponéis al tope Esto tiene que ser la puta locura Y os tiráis al agua sin problema No pasa nada No os hacéis nada No pasa nada No os han hecho nada No pasa nada Por eso no os tenéis que preocupar Que no pasará absolutamente nada Si os tiráis así Luego simplemente volvéis al puente Y aquí estáis en la ciudad de... De los... O sea que no tiene mayor que Os enseñáis lo que necesitáis para la sorpresa Necesitáis un montón de cositas Pero la verdad es que el arma que sale es bastante buena Yo lo he probado con una palanca Que ahora veréis si es la puta polla Alternativamente como os he dicho antes Podéis ir al otro lado del puente Que ahora veis como se hace Simplemente podéis ir al andamio otra vez Y desde el andamio Esto da un poquito de vértigo A mi tengo que decir que me costó un poquito saltar aquí En esta escena Simplemente por el hecho de que Digo si me caigo me mato El arma que estáis viendo ahora mismo Es una palanca que es precisamente la sorpresa Ya modificada con una palanca La verdad es que no va nada mal el arma Va a estar muy bien hecha Está muy bien Pega muchísimo Y lo recomiendo bastante El arma crearla Porque es muy muy buena Al menos en... Digamos en early o mid game Más bien early Va muy bien Es muy potente Y luego una vez llegados abajo del puente Pues ya veis que es bastante facilito Aquí tenéis bastante cosita Tenéis... Ya para ir matando Y a la izquierda encontraréis Lo que vienen siendo las tiendas Así que me voy a liar un poco A pararlos con los zombies aquí Para que no me molesten Pero bueno Ya veis como se puede llegar Al otro lado del puente Para bajaros de aquí Simplemente estiraros al agua Y a tomar por culo No tiene mayor que Es muy fácil Simplemente cogeis Os tiráis al agua Igual que antes Desde aquí como veis Este es el final del puente Os tiráis al agua Y ya está No tiene mayor que Y así me despido Hasta la próxima ¡Chao!